Oiga mi amigo No se me agüite, ni en esto pienso Ya somos dos asesinos Pues yo también se me hace ayer Deje a varios fallecidos Que saludaron aquellos hombres Los que ya estaban pisteando En una barra muy escondida Que el nombre no he de mencionarlo Eran dos hombres, no se confundan No crean que eran los dos plebes Pero esto les digo, no es de Michoacán Y el otro sinaloense Como los plebes cargan sus trocas Con sus rines muy cromados Sin olvidarme de sus pistolas Que varias muertes han dejado Tienen apodos, escuchen esto A uno le dicen extraño Mafiosos sin nombre no estoy seguro Pero así pueden llamarlo Mafiosos sin nombre Que pasa extraño Síganme con estos versos Nos despedimos de muertos y vivos Nos vemos en el infierno M assumed lo que pasa Qué pasa extraño Que pasa extraño Gracias.